Estoy en la gestión cultural desde lo independiente, pero también desde lo público y privado hace más de 15 años. Actualmente estoy trabajando en la Fundación Teatro Nacional Sucre, soy la coordinadora del Teatro Nacional Sucre y eso me ha permitido participar en muchísimos mercados de industrias culturales por todo el mundo. Y me ha dado una perspectiva muy amplia de lo que siento que aquí también debería estar pasando. De hecho, hace 10 años o más, con Hilo Negro, con esta agencia en la que participo, ya tratamos de tener este tipo de iniciativas porque estos espacios de networking, estos espacios de encuentro, son realmente lo que consolida una escena y un ecosistema. Así que por eso es tan interesante estar ahora aquí reunidas y conversar sobre esto. Ahora vamos un poco al tema que nos convoca, que es la negociación. Pues quisiera solamente hablar brevemente de lo que es, vamos a irnos adentrando en esta temática desde algunos conceptos, pero también desde algunas experiencias y empezar con lo básico, ¿no? Hablar de la negociación. Aquí es un proceso mediante dos o más partes interactúan con el fin de llegar a un acuerdo y siempre con la meta de obtener beneficios mutuos. La negociación implica, por supuesto, la discusión de intereses de cada parte, la toma de decisiones, el compromiso sobre todo para lograr que esos resultados sean satisfactorios y que sean convenientes para las partes que están involucradas dentro de un proceso de negociación. Que un proceso de negociación suena como algo tal vez complejo, incluso profesional, que lo es, pero como les digo, estamos negociando todo el tiempo. Estamos negociando en nuestra vida cotidiana, estamos negociando en el ámbito profesional, estamos negociando al momento en el que aceptamos un trabajo, en el momento en el que hacemos una compra, estamos negociando cuando pedimos yapa, estamos negociando en cada circunstancia. Entonces, por eso es tan importante asumir que es una habilidad, que lo debemos practicar y que lo debemos asumir como algo que debe formar parte de nuestras vidas para también, también desde este ámbito profesional. Y para hablar de este ámbito profesional, que es en lo que nos vamos a ir adentrando, yo quisiera conversar sobre lo que es el proyecto. Me da muchísimo gusto saber que hay en esta sala personas que han estado en todas las charlas que se han hecho en este camino al mercado. Porque, bueno, ya van teniendo una serie de conocimientos, pero también una serie de dudas respecto a lo que es este proyecto profesional. El proyecto profesional es una instancia que genera muchísimo miedo porque requiere de habilidades, de un sinnúmero de habilidades que muchas veces sentimos que son complejas de concretar. Pero es bien importante saber que un proyecto es, que todo es un proyecto, que todo puede ser convertido en un proyecto y que de hecho eso nos facilitaría su ejecución. Entonces, por eso les hablo de este proyecto, de la hoja en blanco, de la tan temida hoja en blanco a la ejecución de ese proyecto. Para hablar de la ejecución de ese proyecto, hay algunos puntos muy básicos e indispensables que seguro ya los han venido conversando en estas charlas previas y que aquí me permito simplemente recapitular y resumir. Por un lado, por un lado, el análisis de territorios. ¿Qué es el análisis de territorios? Es indispensable que cuando pensamos en hablar de un proyecto, pensemos definitivamente dónde lo vamos a implementar. Muchas veces, desde el lado artístico tal vez, tenemos como ideas muy amplias, muy generales, que no bajamos a este ámbito ya de tal vez de lo escrito, de lo concreto. Y el análisis de territorios es indispensable. Entonces, todos los proyectos que nos establezcamos los debemos pensar en función de dónde los vamos a ejecutar. Y al hablar del territorio, de dónde los vamos a implementar, no únicamente hablamos de dónde van a ser las presentaciones o dónde va a ser el estreno, el lanzamiento, sino también desde esta amplitud que es quiénes van a ser nuestras audiencias, nuestro público, a qué territorios les vamos a hablar también. Aquí entra muchísimo eso. Hay que tener claro que no solamente es lo que contamos, sino también a quién se lo contamos. Todo eso está dentro de este análisis de los territorios. Saber de qué manera también movernos, porque cuando tú tienes claro tu territorio, ya tienes clarísimo si necesitas que tu proyecto, en el caso del cine, por ejemplo, tenga subtítulos, necesite permisos especiales. En el caso de un concierto o de un festival, es el mismo caso. No es lo mismo hacer un festival en el distrito metropolitano que en Rumiñahui, que en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, hay que saber que cada territorio tiene su variable y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Todo esto va saliendo cuando nos manejamos con una planificación. Y la planificación no es más que pensar en estas variables y en todo lo que puede derivarse de la ejecución de un proyecto. Entonces, esta planificación es hacerse preguntas clave que nos ayuden a definir un plan de trabajo, que implique orden, que sea serio y que sea profesional. Es decir, planificar implica pensar en todo aquello que necesitamos en un tiempo definido para ejecutar y para llegar a este momento de implementación de un proyecto. Esto puede ser, entonces, plantearse un mapa de recursos, por ejemplo. ¿Qué es un mapa de recursos? Es, de vuelta, un desglose de todo lo que tienes a la mano para poder hacer un proyecto, para poder hablar de la ejecución de esto. En el caso de un concierto, por ejemplo, pues tus recursos, por supuesto, es tu propuesta musical o tu cortometraje. Pero para, pero este es el producto, el resultado final, ¿verdad? Pero esos recursos que tienes con los que cuentas, ¿cuáles son? Y es importantísimo que los puedas desglosar. Y aquí en este mapa de recursos es súper importante tener en cuenta absolutamente todo y hacerse una nota desglosada de todo. ¿Y qué implica tener recursos? Pues saber que tu, que tu madre te ayuda con el catering, saber que tienes un, un amigo que es sonidista, saber que, o sea, hacer un, un desglose de absolutamente todo con lo que cuentas para saber también todo lo que vas a necesitar. Y cuando ya sabes todo lo que vas a necesitar de la manera más detallada posible, puedes empezar a trabajar en un presupuesto. Muchísimas veces nos encontramos con la necesidad de hacer un presupuesto o cuando aplicamos a fondos, por ejemplo, nos piden un presupuesto. Y a veces nosotros que revisamos estos presupuestos, ya sea desde una curaduría o simplemente desde una programación, observamos ya en ese presupuesto qué tan serio es un proyecto. Porque muchas veces los presupuestos no incluyen gastos que se sabe desde el ejercicio que van a tener. Por ejemplo, incluir costos operativos, costos de comunicación, de difusión, de permisos, muchas veces de tramitadores, de todo lo que se pueda, todo lo que pueda suceder durante el, el transcurso de la, de la preproducción, la producción y la postproducción de un proyecto. Entonces, un presupuesto bien desglosado, que existen además muchísimos formatos, pero la verdad es que el presupuesto es como, es muy íntimo, es una herramienta muy personal. Porque cada persona trabaja con una forma diferente de gestionar sus presupuestos. Entonces, les invito realmente a que desarrollen también esa capacidad de manejarse, de trabajar, de jugar con el Excel, de ver cómo se acomodan mejor para que esta herramienta se vaya volviendo parte de su imaginario. De su imaginario cuando, cuando plantean algo. Igual de importante que el presupuesto es el cronograma. El cronograma, el cronograma es lo que, lo que nos hace poner los pies en la tierra, ¿no? Porque muchas veces planteamos proyectos como, ok, voy a grabar un disco, voy a entrar a estudio la próxima semana, mando a mezcla y lanzo. O sea, en tres semanas estoy listo. Y luego te das cuenta que el cronograma no depende únicamente de tus tiempos, no depende únicamente de tu disponibilidad, sino que debes tomar en cuenta a todo el equipo de trabajo con el que estás trabajando. Y eso te remonta, pues, por supuesto, a tu planificación. Entonces, si en tu planificación ya tomaste en cuenta que vas a necesitar trabajar con tal y tal gente y empiezas a ver las dificultades que se da en conseguir que todas estas personas estén disponibles, al mismo tiempo, pues, vas a darte cuenta que el cronograma es indispensable para poder llegar a buen término de tus necesidades, de tus obligaciones. Y es por eso que ahí entra esta parte de priorizar alternativas. Muchas veces hay que sacrificar algunas actividades por tener otra o cambiarle el orden por completo. Tú pensabas que empezabas a hacer tu proyecto por una parte y terminabas con otra y muchas veces terminas haciéndolo completamente al revés porque tu equipo de trabajo se acomodó de esa manera. Entonces, es muy importante que trabajemos también estos cronogramas. Y por último, la evaluación, que la evaluación es una instancia indispensable para cualquier proyecto y es muchas veces olvidada. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo te come y la parte de la evaluación se omite y la evaluación tiene que hacerse siempre. ¿Por qué? Porque la evaluación nos permite mejorar siempre nuestro proyecto y mejorar cada uno de estos pasos. Entonces, cuando haces evaluación, conversas sobre qué pasó con la comunicación, qué pasó con la implementación en territorio, qué pasó con el presupuesto. Hay que evaluar porque la única manera de que un proyecto se perfeccione constantemente es con una evaluación muy sistemática. Entonces, al tener ya como ese esbozo de lo que necesitaríamos para hablar de un proyecto, pues nos vamos a hablar ya de un proyecto profesional. Porque aquí estamos reunidos justamente para hablar de proyectos que esperamos que se profesionalicen. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos para hablar de eso? Hablamos de los proyectos artísticos como estos motores que impulsan el trabajo en una determinada dirección, con el logro de objetivos y metas que te estableces tú mismo. Entonces, cuando estamos ya enfocados en una dirección concreta, con una meta específica, hablamos de una profesionalización. ¿Y qué es la profesionalización? Realmente, un profesional es una persona que puede vivir de su ejercicio artístico, en este caso. Al hablar de profesionalización, hablamos de tener un proyecto que sea sustentable, de tener un proyecto que pueda darnos de comer, del que podamos vivir. Entonces, para hablar de una profesionalización, tenemos que tomar en cuenta estas características básicas, ¿no? Tener tus objetivos muy claros. Son las preguntas, las cinco preguntas existenciales de la vida. ¿Qué queremos con objetivos claros? ¿Cómo lo haremos con tus actividades muy bien definidas? ¿Quién se encargará hablar de tu equipo de trabajo? Tener responsables. Muchas veces hablo con artistas, con gestores que no tienen equipos de trabajo, por supuesto, porque se están manejando solo con su proyecto, no saben a quién acudir y terminan haciendo de todo. Y eso es un problema muy grave, porque asumir la responsabilidad de absolutamente todo es absolutamente obvio que va a recaer en olvidar cosas que también son importantes y en dejar de priorizar otras. Entonces, el momento en el que un artista se dedica a toda la parte administrativa de su proyecto, algo va a empezar a salir mal. Entonces, es importante tener un equipo de trabajo y el equipo de trabajo no tiene que ser gigante ni tiene que estar conformado por un equipo demasiado grande. A veces son solamente dos personas, pero ya tienes un equipo de trabajo, ya puedes tener responsabilidades ya más direccionadas y tratar de, dentro de lo que te compete, hacerlo bien. Luego, hablar de la temporalidad realista, esto significa saber lo que hablábamos del cronograma, cuándo lo haremos. ¿Y por qué realista? Porque hay que tomar en cuenta estas variables que estábamos conversando antes, que si no las tenemos en cuenta dentro de la planificación, nos van a salir caras después y pasa lo mismo con el presupuesto. Tenemos que saber cuánto cuesta. Entonces, esas son nuestras preguntas que nos van a permitir trabajar en una profesionalización real de un proyecto. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Quién se encarga? ¿Cuándo lo haremos? ¿Y cuánto cuesta? Eso es clave y es importante que se hagan esas preguntas al momento de plantearse la ejecución de un proyecto. Y, bueno, esto es como un resumen de esta parte de hablar de un proyecto desde el espacio profesional. Un espacio ya en el plano profesional implica un ingreso a la esfera pública. ¿Qué es esto? Ya no estamos únicamente en nuestra sala de ensayo, ya no estamos en nuestra área de escritura, en un espacio como tan íntimo y privado, ¿no? Ya estamos en una esfera pública. Esto implica que hay reglas. Estar en la esfera pública implica estar en un espacio mediado por un sistema ya capital, donde hay capital de por medio, ¿no? Por eso les decía que hablar de profesionalización implica saber que estás planteándote que vas a vivir de eso. Para poder vivir de tu proyecto, necesitas estar insertado en el mercado y conocer también los diferentes circuitos de consumo. Necesitas conocer las reglas de tu ecosistema para saber cómo manejarte respecto a ellas, cómo aprender también de ellas a jugar, a tenerlas a favor, ¿no? Y necesitas también tomar decisiones que pueden estar un poco alejadas de tus anhelos más vocacionales. Y esto está muy vinculado al tema del arte porque estar en una esfera ya de mercado, de consumo, a veces te hace sacrificar cosas o a veces te hace tomar posturas y tener discusiones respecto a lo que se llama producto artístico. Porque hay que pensar bien cómo hacer que ese producto artístico se inserte en un mercado. Y son preguntas que hay que hacerse todo el tiempo. Es un ejercicio que no puede dejar de estar presente en todo el proceso creativo. Por eso nos exige tener un diálogo constante y es aquí donde entra esta negociación con el sistema. Porque yo tengo una propuesta artística que capaz que no clasifica como comercial o que no se inserta en el mercado al que estoy queriendo ingresar. Entonces tengo que negociar. Tengo que negociar conmigo misma. Tengo que negociar con estas personas que forman parte de esta industria. Y es necesario, por lo tanto, estar preparadas para incorporar competencias profesionales y herramientas de gestión que nos permitan tener un mejor desarrollo profesional y asimismo evaluar estrategias y caminos posibles para desarrollar este crecimiento de nuestra profesión y cosas que trascienden una motivación inicial dentro del mundo de la música o de la creación en general. Y con esto como de introducción, si quisiera que ahora me cuenten ustedes, quisiera conocerles un poquito, si muy brevemente me cuentan quiénes son, de qué rama del arte vienen, si son artistas, gestores, cuáles son sus proyectos. Quisiera muchísimo además que me cuenten qué esperan de este tipo de espacios, de este taller tal vez específicamente, qué dudas tienen, y con eso podríamos continuar. ¿Quieres que lo hagan por chat o prefieres algunas manos alzadas? Sí, creo que manitos alzadas funciona perfecto. Entonces, quienes se animen a contarnos un poco quiénes son, de dónde vienen, porfa. Abran nomás micrófonos. Listo, ahí va Traco y después doy la palabra, Mauricio. Hola, 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 ¿me escuchas? Te escuchamos, sí. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Roberto Hidalgo, mi nombre es Artístico Estraco, soy compositor, hago rap, hago kick-up, y bueno, lo que más me llama la atención respecto al taller y lo que me gustaría aprender en este taller de ahora es el tema de, justo lo último que mencioné en las diapositivas, de cómo hacer esta parte del equipo de trabajo, qué es lo que se necesita, y claro, cómo hacer este plan para que sea sustentable, digamos, o sea, hay herramientas, ¿no?, que es para, no sé, pues, tener estos márgenes, o sea, de sustentabilidad económica. Entonces, este tema me interesa bastante y si lo pueden tratar, pues, les agradecería mucho. Perfecto, Traco. Tef. Gracias. Yo, hola, pensé que había más personas antes. Hola, con todas y todos, hola, Zukita, hola, Dani. Hola, mi. Yo, soy Estevin Suasti, hace varios años que vengo trabajando básicamente como manager, y ahora creo que entrando un poco como al sector del booking, porque, bueno, estoy viviendo en Colombia, y quiero como que hacer como ese canal para llevar a banda de Ecuador a Colombia, y de Colombia a Ecuador. Y una cosa que siempre es bien difícil para mí justamente es la negociación, cuando, no sé, por ejemplo, me dicen, ya llego como a contactar con el festival, digamos, un festival de jazz, o festival de, así como un festival grande, y siempre es como que, bueno, cuánto cuesta el proyecto, y yo nunca, a veces nunca sé, o sea, si decirles el valor real, o decir si es bastante, si no es bastante, si estoy pidiendo muy poco, si no. Entonces, como que siempre me quedo en eso de que, bueno, cuesta tanto, pero se puede negociar, no sé qué tan, qué tan bueno sea decirlo, se puede negociar el precio, o el precio es tal cual, como que siempre es muy confuso como llegar a esos, a esos diálogos con, con estos festivales, ¿no? O sea, con estas, con estas entidades también. Entonces, por ahí va como mi duda, o sea, como también me encantaría saber, desde la perspectiva de la azúcar, que ella ya tiene más experiencia en estas cosas. Gracias, Steph, bienvenida. Gracias. Fernando, porfa. Hola, ¿qué tal? ¿Sí, si me escuchan ahí? Escuchamos bien, sí. Listo, muy buenas tardes, y bueno, gracias Fabiola por abrir este espacio, siempre es muy interesante escucharte desde toda tu experiencia y trayectoria. Bueno, voy a ser breve, yo soy Fernando Silio, soy músico independiente, y bueno, también trabajo en mi proyecto solista de jazz ecuatoriano, y bueno, y también bastantes otros proyectos en los que estoy involucrado. Pero mi pregunta va en específico, igual a la negociación, en cuanto tú crees, o si nos puedes dar herramientas, en cuanto a la negociación, si debe ser escrita vía mail, o cuando debe ser personal, ¿qué tipo de herramientas podemos ocupar? O sea, voy a tipo de, uno debe portarse más carismático, más encantador con la gente, ese tipo de cosas, porque creo que ahí es donde al menos yo y algunos compañeros más fallamos un poco. Entonces, si nos podrías dar ejemplos de eso, o cómo tú manejas ese tipo de cosas, sería espectacular. Eso nomás, muchas gracias. Me desprecio. Iphone, te toca a ti. Te estoy pidiendo que te desmutes. Hola, ¿qué tal? Soy Iliari, no sé cómo poner el nombre. Hola, ya te pongo. Hola. Estoy tratando de ver cómo, pero bueno, en fin, sí, muchísimas gracias por estos espacios, que creo que son tan importantes también para eso, ¿no? Para ver un poco más qué significa esto de hacerse una vida de esto que amamos hacer. Yo soy música, compositora, tengo mi banda, y bueno, en realidad, mi pregunta es un poco paradójica, porque claro, yo me represento a mí misma y yo tengo que hacer esa misma negociación, y ha sido complicado también como artista de mi propio proyecto de venderme, ¿no? Entonces, no, solo quizás comentar eso, porque no tengo yo una manager, y claro que la respuesta sería tener una manager, pero no tengo. Correcto. Ajá. Entiendo. Gracias. Gracias, Paulina, por eso. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Paulina Izurieta, soy directora ejecutiva de FENROG Ecuador. Y bueno, me parece súper importante este tema de la negociación y un poco compartirles lo que nosotros vivimos del día de hoy buscando apoyo para el 150 de decibilidad. Lo que tú mencionas es súper interesante porque lo vivimos justamente hoy. Yo no fui a la negociación porque sabía que a la persona no le interesa nuestro proyecto cultural. De hecho, le interesa el beneficio del 150 de decibilidad y por ende mandamos a la contadora para que le explique. Y fue exitoso porque realmente pudimos convencerlo del beneficio que él iba a tener como empresario. Y obviamente también esa parte, ¿no? Una cosa es negociar con un proyecto al Estado y otra cosa es negociar con un proyecto a un empresario, a una empresa que es de seguro no le interesa a la cultura como este empresario que dijo, tu proyecto de cultura no nos interesa. O sea, eso no nos importa. Nos importa lo que vamos a ganar. Y creo que también eso hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Porque de pronto tenemos muchas ilusiones, pero a veces no sabemos a quién mandar o quién sería beneficioso que vaya o mejor no voy yo, que voy a hablar del proyecto, mejor que vaya la persona que es la adecuada. Eso. Correcto. Gracias. Tania, por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, estoy con otro nombre en el Zoom. Yo soy Paulette Brau. Ya he estado ya en algunos Zooms. Pero bueno, yo soy Paulette. Soy directora de largometraje Amores y OS, que estamos ahorita en proceso de desarrollo. Y justamente la principal fuente de financiamiento son las de empresas privadas. Pero con algunos acercamientos que he tenido, igual tengo como una duda súper grande, que es como en base a la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál sería como el orden, digamos, adecuado para acercarnos a estas personas? Por ejemplo, en el sentido de que se hace una reunión directamente en la oficina o como, no sé, es algo como cultural, que no sea como tan formal. O primero mandarles una carta y esperar a que ellos respondan, aunque honestamente eso casi no pasa. Entonces, pues es como que hay que insistir y estar como ahí. Entonces, pues en vista de su experiencia, me gustaría saber qué es lo que la estrategia que mejor les ha funcionado en este sentido, como en qué orden se deberían hacer las cosas. Por ejemplo, en mi caso yo hago como una presentación, ya sea virtual o presencial, o si les hago una presentación dirigida para las empresas. Y aparte les doy como una carta explicando, pues, los beneficios que las personas van a tener y qué les estoy pidiendo a cambio, ¿no? Pero no sé como cuál es el orden, primero mandarles, primero presentarles, primero... O sea, es como, no sé. Entonces, me gustaría, pues, escuchar sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay más manitos alzados, pero tenemos un comentario en el chat que dice, en las artes escénicas es similar, ya que no tenemos un formato definido. Cada institución tiene sus condiciones, ya que la mayoría quieren gratis. Entonces, Fabi, continúa, por favor. Gratis como les gusta, dicen los artistas. Perfecto. Bueno, les agradezco un montón por sus intervenciones. Y creo que con lo que vamos a seguir, abordamos bastante estas dudas, pero creo que sí es importante también pensar en que es algo que debemos seguir cuestionándonos y trabajándolo, preguntándonos desde nosotros, ¿no? Esta duda de Iliari, por ejemplo, de soy mi propia manager, es un clásico de nuestro sector, porque vivimos en un país en donde las artes están en un esquema muy precarizado y los artistas y las artistas tienen que manejarse como todólogas, ¿no? Es lo que se le ha denominado la uberización de las artes, ¿no? Entonces, tú mismo conduces tu carrito, manejas tu app, vendes, cobras, haces absolutamente todo. Es lo que pasa aquí con los artistas, que es un problema estructural del que tenemos que también conversar como sector. Pero que, bueno, a través de este taller creo que podremos empezar a abordarlo al menos desde el diálogo. Retomo entonces la presentación. Y hablábamos entonces de la negociación. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito ya más a profundidad en lo que implica negociar. Creo que es bien interesante pensar en que la negociación, como absolutamente todo proceso social, tiene estrategias. Tiene estrategias que están definidas, pero que siempre son aplicables, son modificables, son variables, ¿no? Nada es realmente fijo. Y la negociación se trata justamente de eso, de encontrarle la vuelta todo el tiempo. Les puedo contar que existen dos tipos de negociaciones por clasificarles de alguna manera, y es la colaborativa y la competitiva. Pero para todas estas negociaciones, como sea que las abordemos, es importantísimo tener estas habilidades de comunicación, que es lo que preguntaba Fercho justamente. Hay que ser más simpático, más simpático, más sí. Hay que saber qué lenguaje tener. Entonces, necesitas tener habilidades de comunicación, una comunicación asertiva, una escucha activa, establecer una empatía, es decir, saber a quién le hablas y tratar de saber que lo que le vas a plantear es lo que esta persona quiere escuchar. Y también tener una capacidad para resolver conflictos. La resolución de conflictos es algo esencial en el tema de la negociación, porque los conflictos son pan de cada día, digamos. Y hay que tener la capacidad de detectarlos y hay que saber cómo enfrentarlos y cómo resolverlos. Estas habilidades de negociación, definitivamente, tenerlas, practicarlas, implementarlas, potencia el crecimiento artístico de un proyecto y potencia también su sostenibilidad en el tiempo. Porque conforme vas adquiriendolas e incluyéndolas en tu ejercicio, definitivamente se va volviendo ya parte de tu manera de gestionar. Y algo que les puedo decir definitivamente sobre la negociación es que la negociación implica una investigación constante, diaria y profunda de todo, de absolutamente todo lo que tenga que ver con tu proyecto. Y esto quiere decir que si eres un músico, tu única responsabilidad no es saber tu desempeño artístico, sino conocer todo lo que te rodea. Exactamente igual que un cineasta, un bailarín, un gestor. Necesitas conocer dónde estás parado. Tienes que saber quiénes son tus aliados. Tienes que tener referentes. Referentes tanto desde lo artístico como desde la gestión y desde lo que quieres con tu proyecto. Debes saber cuál es tu competencia. Debes conocer la competencia. La competencia es indispensable, porque la competencia es nuestra principal escuela. ¿Cómo lo hacen? ¿Bien o mejor? ¿O tal vez han cometido errores que tú ya detectaste? Es imprescindible tener eso. Es imprescindible también manejar un historial de tu proyecto. Tener una suerte de diario de tu proyecto, porque solo así vas a poder tener muy claro lo que ya te pasó, cómo lo resolviste. Un proyecto artístico está vivo y está en constante cambio. Así que es bien importante tener noción de esos cambios. Tu equipo de trabajo es indispensable. Lo que Iliari decía es... Es muy común no tener un equipo de trabajo. Saber que estás sola. Estás sola y que tú misma tienes que resolver asuntos administrativos, conseguirte fechas, encargarte de la parte ya específica del día de la presentación. Y es definitivamente frustrante hacerte cargo de todo y es una fatiga. Entonces, sí, la respuesta sí es que debes trabajar en función de consolidar un equipo de trabajo. Y que muchas veces este equipo de trabajo requiere también hablar de dinero que no se tiene. Entonces, hay que repartir responsabilidades dentro de una banda. Y la manera más sana de que una banda o que un proyecto artístico en general sobreviva y sea sustentable es dividir responsabilidades. Una persona no puede hacerse cargo de todo y esperar que todo salga bien y que no se tenga que sacrificar otras partes de tu proyecto. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuáles son esas variables que tú tienes dentro de tu proyecto, qué es lo que sí puedes sacrificar, qué es lo que definitivamente no puedes sacrificar. Debes tener un punto de equilibrio en tu presupuesto. El punto de equilibrio es este lugar en donde tú puedes comprometerte presupuestariamente y no perder. Es decir, lo que preguntaba Esther, ¿cómo saber hasta qué punto puedo decir que mi tarifa es negociable? Bueno, esto lo consigues haciendo un desglose de lo que cuesta tu proyecto, de lo que implica tener levantado tu proyecto y donde no estás perdiendo, donde no estás poniendo dinero de tu bolsillo para que se pueda sustentar esa programación que estás planteando tal vez. Entonces, igual vamos a hablar de todo esto a lo largo de la presentación, pero quiero que sepan que mientras mejor conocen su proyecto, mientras más lo han contado, lo han presentado, lo han leído, lo han mejorado, mejor van a poder negociar porque van a tener muchísima más destreza en conocer hasta dónde pueden llegar. Esto me lleva entonces a hablarles de lo que les planteaba de la negociación colaborativa. La negociación colaborativa se define por el ganar-ganar, el win-win. Es este espacio, esta manera de negociar en donde las condiciones son bastante buenas porque pase lo que pase, las dos partes van a estar satisfechas, van a tener una ganancia, van a tener un rédito, van a tener algún tipo de beneficio. Y se centra, por supuesto, en encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y que ambas partes maximicen el valor total de su negociación. Esto genera como un balance, un ingreso equitativo o un beneficio equitativo. No siempre es dinero. La negociación no siempre se trata de un honorario. La negociación es sobre qué recibo, qué doy y qué recibo a cambio. Las características de la negociación colaborativa es la cooperación porque ambas partes trabajan en encontrar un beneficio mutuo. La comunicación abierta porque hay una comunicación transparente que busca realmente las necesidades y los intereses de ambas partes. Es un espacio seguro, es un espacio bastante humano, bastante cómodo. Cuando hablas de un proyecto a largo plazo, sabes que no necesariamente el beneficio va a ser inmediato, sino que tal vez con una relación que se establezca vas a plantear una relación duradera que se va a afianzar con el tiempo y que te va a permitir futuras colaboraciones, que es lo que la compañera hablaba de que lo que les interesa en el 150% es lo económico. Bueno, tal vez en este momento es lo económico, pero tal vez si es que se establece una relación sana y equitativa, tal vez en otro momento el enfoque sea otro y no necesariamente sea cómo voy a hacer más ingresos de lo que estoy aportando, sino tal vez ya se pueda aportar desde otros lugares que también cuando conoces a la contraparte, ya le puedes empezar a ofrecer estas cosas porque empiezas a saber, a tener un subtexto, a tener un conocimiento bastante más profundo de lo que esta contraparte realmente busca y necesita y te puedes adelantar a conocer sus necesidades. Y esto se ve también en la creatividad de tus negociaciones. Buscar soluciones innovadoras que no necesariamente se hayan establecido en un principio. Yo te doy dinero, tú me das un producto artístico. Capaz que ya empiezas a ser creativo y tú empiezas a detectar que esta persona, esta empresa, esta contraparte, estoy viendo que no tiene capacidad de diálogo con su equipo de trabajo, por ejemplo. Y yo, que soy de artes escénicas, tengo una metodología de cuerpo que les puede ayudar, entonces puedo plantearle, hacerle ver una debilidad para que su necesidad de mí también se vaya por otros lados. Hay que estar súper atento y muy despierto a las posibilidades que se abren de negociación con este conocimiento y con esta profundidad de la mirada y de la observación. Y por otro lado está la negociación competitiva. Esta negociación competitiva es bastante más hostil, ¿no? Es esta instancia en donde alguien va a ganar y alguien va a perder, en donde tienes que sacrificar. Se enfoca en maximizar los propios intereses y a menudo, pues, a expensas de la contraparte, porque lo que buscas es obtener la mayor o la mejor parte posible. Una negociación bastante más común, porque, pues, en un ambiente ya de mercado, pues, esta es la realidad, ¿no? La competencia en esta negociación, las partes compiten por recursos limitados o por beneficios específicos. La información es reservada. Sabes que te están ocultando información o que no te están contando todo o que hay un juego estratégico atrás que va a aventajar a otros. La relación definitivamente es a corto plazo porque no se está trabajando en una relación que se fortalezca en el tiempo, sino es algo bastante inmediato, ¿no? Como hacerlo, recibir, dar y se acabó. Y las posiciones son bastante firmes, bastante estáticas, ¿no? Las partes se mantienen centradas en lo que quieren y las opciones creativas no son tan bienvenidas porque se sabe específicamente lo que quieren. Esta es esta negociación, como les cuento, un poco ya más de mercado, más hostil, pero que aún así siempre da lugar a darle la vuelta. Entonces, tengan claro que la negociación es sobre encontrar maneras alternativas. Entonces, estas opciones creativas siempre deben ser exploradas, aunque tal vez sea algo que está muy claro, muy específico y muy concreto, pero siempre hay que plantear alternativas porque nunca sabes cómo lograr tal vez una negociación inesperada. Y esto nos lleva a hablar un poco de estos principios básicos de la negociación, que son dos conceptos muy evidentes, tal vez, pero que es interesante saber que existen como para saber en qué terreno estás, en qué situación estás. Por un lado está lo que se llama el VATNA, o la mejor alternativa a un arreglo o a una negociación. Las siglas son en inglés porque así nos movemos en este tipo de nomenclatura, en donde siempre estas cosas vienen en inglés, pero se refiere a eso. Entonces, estar en una negociación del tipo VATNA, es decir, en donde buscas la mejor alternativa a tu arreglo. Es la mejor alternativa disponible que una parte tiene si no se llega a un acuerdo durante la negociación. Es decir, VATNA es tu plan B. Tú tienes tu VATNA y es que tú sabes que logres lo que logres, abres lo que hables, consigas lo que consigas, sacrificas lo que sacrificas, tienes un plan B que te sostiene, que te sostiene. Que es seguro. Entonces, cuando tienes un plan B, cuando tienes algo que está asegurado o que es bastante más claro de conseguir, vas a tener como una seguridad en tu negociación. Entonces, cuando trabajas con este tipo de negociación, sabes que si lo tienes identificado, puedes explorar otras alternativas, puedes abrirte muchísimo más a la negociación porque ya tu alternativa fija la tienes. Entonces, te puedes arriesgar a negociar desde otras perspectivas. Por ejemplo, eso te sucede cuando te invitan a un festival en el que no te cubren los pasajes aéreos, pero te cubren un FI. Entonces, tú ya sabes que tienes un FI asegurado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes arriesgarte a tratar de buscar fondos de circulación o tratar de levantar un crowdfunding o tratar de gestionar los pasajes por otros lados o tratar de armar una gira. O sea, diferentes formas de encontrar cómo optimizar este recurso, pero tú sabes que sea como sea, tienes un FI y ya sabes lo que te va a cubrir. Sabes que ese FI te va a permitir estar en el lugar, en la ciudad, comer y tal vez pagar un pequeño honorario a los artistas. Entonces, sabes que eso ya lo tienes. Y sabes si eso te basta o si realmente necesitas gestionar tus pasajes de otra manera y sabes si es que no consigues esos pasajes, igual vas a poder ir o no. Ya tienes clarísimo tu escenario. Entonces, ahí estás trabajando con una negociación de este tipo. Entonces, es una fortaleza, pero por supuesto, lo que más es esta batna es una certeza. Una certeza que no necesariamente te garantiza la ejecución de tu proyecto, pero es la certeza que tienes para saber cómo moverte y hasta dónde negociar. Y por otro lado está la sopa, que es la zona del posible acuerdo. En esta zona del posible acuerdo es necesario llegar a una negociación que se establece desde las dos partes. Y lo interesante de esto es que sabes que para que esto sea posible, para que esta propuesta, plan, proyecto, planteamiento sea ejecutable, ambas partes van a tener que poner algo. Caso contrario, no sería viable. Entonces, nuevamente, cuando te enfrentas a una negociación del tipo, de la zona del posible acuerdo, tú tienes que plantear tu mejor escenario. Porque tu mejor escenario debe contemplar un colchón, una base, una certeza. Tú, cuando estás trabajando con un acuerdo posible, no puedes decir, yo solamente necesito los pasajes y el hospedaje y con eso llego. Porque ese acuerdo posible no cubre tus necesidades reales de lo que tú necesitas para moverte a un festival. Tú necesitas saber que necesitas un honorario, unos pasajes y tu radar técnico. Si no tienes eso, no vas a poder llegar porque no cuentas con otro recurso, no tienes el tiempo de gestionar pasajes, estás con un fondo que ya no te permite tener otro ingreso. Entonces, debes saber cuál es el posible arreglo y debes saber que puedes pedir, por ejemplo, un honorario alto, pasajes, hospedaje, radar técnico. Y la contraparte te va a ofrecer, ok, te ofrezco un honorario más bajo, no te doy alimentación, pero te doy los pasajes a ellos. Ok. Entonces, tú, en ese posible acuerdo, tú sabes a qué punto si puedes llegar en tu negociación y sabes que tienes que buscar otras necesidades y aquí entra la parte de la creatividad para ceder un poco. Porque aquí es donde debes decir, ok, capaz que no me des esto, capaz que yo me consigo el hospedaje por otro lado, pero tú sí dame la alimentación. Es bien importante encontrar esas alternativas desde donde las que puedas jugar. Y ahí estamos hablando del posible acuerdo. Luego, es bien importante, como les decía en un principio y como les seguiré diciendo, que para negociar necesitas conocer, necesitas conocer a profundidad. Entonces, es muy importante conocer el mercado al que le vas a hablar. Como programadora de un espacio cultural, recibo muchísimas propuestas que no tienen claro a quién le hablan. No tienen claro a quién le hablan y plantean sus proyectos como viables y posibles en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier venue, en cualquier teatro. Y pues se nota que no hay un conocimiento de su proyecto y este desconocimiento de tu proyecto te pone vulnerable porque te puede hacer que pongas a tu proyecto en una situación no beneficiosa. Entonces, debes conocer los alcances de tu proyecto, debes conocer lo que realmente eres capaz de hacer. Por ejemplo, les hablo del espacio que yo programo, el Teatro Nacional Sucre. Es un espacio para 640 personas, ubicado en el Centro Histórico, en Quito, con ciertas características específicas respecto a su técnica y con un carácter bastante emblemático por ser un teatro histórico. Entonces, es un teatro muy atractivo. Los artistas buscan este espacio para presentarse porque se lo percibe, por supuesto, como un escenario que te puede abrir otras posibilidades o que, por el contrario, es ya el objetivo final como una meta, un espacio consagratorio que se lo dice muchas veces. Pero no se preguntan qué significa presentarme en un teatro para 640 personas. ¿Puedo convocar 640 personas? ¿Qué artistas he visto que se presentan en ese teatro? ¿Y cuánto público han tenido? ¿Cuánto público han convocado? Si soy un artista escénico que hago temporadas en una sala pequeña para 20, 30 personas y hago tal vez 8 funciones, ¿me es suficiente hablar de un Teatro Nacional Sucre? ¿Puedo, con la temporada que hice, pensar en que puedo convocar a estas personas realmente? Son preguntas que las artistas tienen que hacerse, los artistas y los gestores tienen que hacerse. Esto, a lo que estoy aplicando, es algo que lo voy a poder sostener. ¿Me es útil tener una presentación en el Teatro Nacional Sucre a la que asisten 50 personas, a la que asisten 100 personas? ¿O tal vez debería pensar en un escenario como el Teatro Variedades, por ejemplo, con 200 personas? ¿Qué le va a hacer mejor a mi proyecto? Lo que yo quiero con mi presentación es, no me interesa la taquilla, tengo asegurado un fondo y lo que necesito es estar en el Teatro Sucre porque necesito hacer un video, hacer una grabación en vivo, porque necesito el piano. Entonces, si no logro convocar, no me complica, porque de hecho tal vez es mejor sin público para poder hacer una grabación más profesional o lo que quiero realmente es un posicionamiento de audiencias y poder hablar de mi proyecto ya como un proyecto que está posicionado y que puede aplicar a una internacionalización. Hay que conocer a tu proyecto de tal manera que no lo pongas en riesgo con las decisiones que tomas tal vez desde un lugar más romántico o más optimista. Hay que conocer todas estas variables. Y para esto pueden servir estas herramientas que les desglose aquí, por ejemplo, los grupos focales. Un grupo focal es un estudio de mercado de primera mano que puede ser bastante sencillo, puede implicar convocar conocidos o cercanos o personas vinculadas con el proyecto de alguna manera o de ninguna manera y hacerles preguntas que consideras necesarias saber, como conoces el proyecto, dónde quisieras escucharlo, diferentes preguntas que se pueden plantear en un grupo focal que te permite saber cómo las audiencias, el mercado, está recibiendo tu propuesta. Un análisis FODA que es una práctica muy común en el marketing que implica desglosar las fortalezas y las debilidades de tu proyecto en relación a las oportunidades y las amenazas del mercado. Las oportunidades y las amenazas son situaciones externas, son situaciones que tienen que ver con la política, con la naturaleza, con todo lo que puede ser inesperado externo a tu proyecto. Mientras que las fortalezas y las debilidades son las fortalezas y las debilidades de tu proyecto, lo que tu proyecto lo hace único, lo que tu proyecto lo hace sustentable, lo que tu proyecto lo hace pertinente o las debilidades que tiene. Tu proyecto tal vez tiene demasiados artistas, es demasiada gente que está en gira y tal vez puede resultar caro o es un proyecto que está enfocado en algún espacio específico o geográfico y tal vez no tiene demasiada capacidad de una proyección porque requiere de unos conocimientos paralelos para entenderlo. Las debilidades que consideras que puede tener tu proyecto y es un documento, es un análisis muy personal, nadie lo tiene que ver, así que puedes sincerarte muchísimo en esto y conocerlo, esto implica conocer tu proyecto. Luego hay herramientas también en línea muy prácticas ahora como el Google Trends, es una herramienta de Google, es una herramienta gratuita en donde puedes conocer tendencias, puedes escribir, por ejemplo, puedes averiguar qué agrupaciones de danza, por ejemplo, están circulando por el mundo, cuál es el género que está más posicionado en el Ecuador, cuál es el país más cercano respecto a tendencias artísticas y de consumo para saber, para establecer, por ejemplo, una gira. Para eso ayuda muchísimo el Google Trends. El Google Analytics, en cambio, es específico si es que tú tienes una página web, te ayuda a entender tu audiencia, cuál es el tráfico en tu página, qué tipo de características tiene tu audiencia y así conocer también a quién le hablas. Porque no hay nada más más triste, tal vez, para programar una propuesta que proyectos que te llegan sin un conocimiento profundo de a quién le están hablando. Plantear, por ejemplo, es un proyecto familiar para todo público. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué planteas que es para todo público? Tal vez tienes algo más específico y tal vez eso nos ayude a segmentar mejor tu audiencia y saber mucho más a quién hablarle. Y estas herramientas de segmentación ayudan también a trabajar mejor con tus redes sociales, a trabajar mejor en el tema de pagar pauta o a saber también a qué medios hablarle. Si tú eres un proyecto de danzas tradicionales, debes saber con qué medios podrías conversar. ¿Existen medios que trabajen ese tipo de comunicación? Si no existen, ¿cómo podría manejar esta carencia? Sería bueno que yo me elabore tal vez un podcast en donde hablo del proyecto y me encargo de difundirlo en redes sociales. Es importante encontrar estos huecos que existen en la comunicación también porque la comunicación es un aliado definitivamente del proyecto y para eso está bueno también estudiar las redes sociales, estudiar herramientas como Spotify para artistas o revisar YouTube que es una plataforma de streaming gratuito que tiene un lenguaje muy específico y que funciona muchísimo para hablar con audiencias jóvenes o para plantear contenidos un poco más largos bastante más largos que ya en redes sociales como TikTok o Instagram ya no se usan saber también a quién le hablas en Facebook el Facebook funciona todavía para para una audiencia ya de más de 40 años viejitos como yo que todavía revisamos el Facebook o estar como entendiendo todo el tiempo cuáles son las herramientas que tienes para hablarle a tu audiencia pero si no sabes cuál es tu audiencia va a ser muy difícil que sepas entonces desde dónde hablarle o en qué tono hablarle también muchas veces se elaboran press kits o dossiers de las propuestas que hablan en un tono que no es el de tu propuesta entonces tal vez estás hablando de una manera muy formal desde una propuesta que va dirigida a un público más joven o a un público con un lenguaje diferente entonces hay que saber todo esto para que tú para que exista una coherencia al momento de hablar de tu de tu proyecto luego llegamos a un momento clave de de la de la negociación que son los contratos los acuerdos y la y la resolución de conflictos para pasar después a una evaluación el contrato es una herramienta indispensable que poquísimos artistas tienen en en mente ¿por qué? porque los artistas trabajan entre artistas o entre gente que es tan cotidiana que pues consideras tu amigo tu tu colega tu conocido y los contratos cuidan a nuestro proyecto cuidan a nuestro valor intelectual artístico y es necesario manejarse con estas herramientas para para evitar problemas futuros entonces este contrato es un documento legal que detalla todos los términos y las condiciones acordados entre las partes un contrato cada vez es una herramienta más más práctica más 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 necesaria y más cotidiana que se puede redactar igual existen formatos múltiples en 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 el internet pero lo más importante es saber bien qué es lo que estás ofreciendo y qué es lo que estás recibiendo esto se habla previamente en el proceso de negociación y luego debe ir por escrito si quedaste en que no va a haber paga pero se garantiza que vas a tener tu radar técnico tu catering y tu y tu difusión pues debe estar debe estar establecido en un contrato es muy necesario que las condiciones estén bien detalladas el contrato es la herramienta definitiva de un proceso de negociación el proceso de negociación puede ser también de derechos de autor por ejemplo te piden un pedazo de tema un pedazo de coreografía un video para para alguna campaña y no siempre son campañas comerciales grandes en donde los contratos son tal vez una herramienta más más común sino tal vez es para el cortometraje de un amigo de un compañero de un de un colega que necesita un pedazo de una canción y se lo ofreces y luego ese cortometraje ganó un premio se distribuye en Netflix y le empecé a ir de maravilla y no tienes un contrato en donde estableciste las condiciones y no vas a ver regalías por ejemplo porque no tuviste una firma de contrato en donde estableciste el plazo de de la sesión de tus derechos en donde estableciste tal vez un porcentaje de derechos de autor o de regalías en caso de que de que existan contratos de manera ya profesional y comercial entonces hay que hay que prever y hay que saber que que un acuerdo en este momento va a ser va a ser va a sostener lo que suceda a lo largo del tiempo y que nunca sabes lo que pueda pasar entonces por eso un contrato es importante y en el contrato tienes que pensar en todos los escenarios posibles para que te para que te respalde siempre porque así mismo son una referencia para resolución de conflictos hiciste un proyecto con tu con tu pareja y establecieron hicieron un proyecto el proyecto fue exitoso pero te peleaste con tu pareja listo no tienes forma de establecer cómo se continúa cómo se retoma cómo se avanza con el proyecto porque ya ustedes no se hablan son situaciones muy reales porque al estar en un medio en donde no existen managers en donde no existen equipos de trabajo como formales pues las primeras personas en involucrarse en tu proyecto son tus afectos son tus hermanos tus tus padres tu novio tus amigas entonces con estas personas también es necesario tener un contrato de trabajo para para establecer estas condiciones estas obligaciones y no sacrificar afectos de ninguna manera esto por supuesto te facilita la transparencia de la ejecución del proyecto porque tal vez estableces un un contrato de trabajo en donde en donde no hay paga tal vez pero si es que de alguna manera el mismo proyecto tiene después otra contratación en donde en donde tú ya no participas pero tú fuiste el que grabó el disco por ejemplo o tú fuiste quien hizo el arte por ejemplo entonces tienes que saber qué pasa porque tal vez no te corresponde nada porque es otra negociación y porque estás en otro proyecto pero pero los derechos de autor son irrenunciables entonces te queda esa duda pero yo debería estar recibiendo algo aunque sea que me pidan permiso por todo eso es importante hablar hablarlo en un en un contrato esto te brinda seguridad legal esto te facilita también la situación si es que estás contratando a un artista por ejemplo para que venga a presentarse en un festival o para o estás contratando una obra para que se presente en tu festival necesitas tener seguridades necesitas saber si es que llega a pasar algo ya sabemos que puede haber pandemias puede haber paros puede haber guerras y necesitas tener un respaldo qué pasa con la fuerza mayor qué pasa cuando qué pasa si es que si es que no puede viajar porque el aeropuerto está cerrado quién se hace cargo de esos gastos quién se hace cargo de 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 tener al artista aquí mientras no pueda volver a su país entonces debes tener en cuenta nuevamente para hacer un presupuesto que es lo que hablábamos previamente un presupuesto amplio sólido y que te sostenga entonces tienes que incluir seguros de vida pólizas tienes que saber que las que la fuerza mayor y que los imprevistos siempre suceden creo que que no existe el proyecto en donde no hay imprevistos y estos imprevistos tienen que estar cuantificados así que por eso el 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 contrato es como la parte final de de un proceso de negociación en donde ya está todo establecido y estás tranquilo como para trabajar con esas con esas con esa base ya establecida y puedes avanzar en tu proyecto y luego la evaluación lo que les contaba de la evaluación cuando evalúas un proyecto te das cuenta de cuán comprometido está tu equipo de trabajo cuán involucrada estás con el desarrollo con la implementación cuán cuánto realmente te interesa seguir cuánto trabajo más puedes absorber en el caso de artistas que son su todo al evaluar un proyecto puedes observar eso si es que realmente puedes seguir siendo tu 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 todo o si es que es mucho más conveniente asignar un porcentaje de tu de tu ganancia de alguna manera para pagar a una persona que acompañe tu proceso administrativo porque no lo estás logrando entonces todo eso te permite evaluar un proyecto y por eso es algo que que siempre se debe hacer este tipo de herramientas que también forman parte de la negociación porque forman parte de conocer tu proyecto no siempre se hacen porque el tiempo nos come el tiempo apremia y el tiempo nos imposibilita muchas veces de de pensar el proyecto más allá de su de su necesidad inmediata y y eso después solo nos quito tiempo solo nos da problemas si no tuviste un contrato ya tienes que resolver conflictos y ya no tienes a quien pedirle respaldos facturas fotografías informes lo que fuera para 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 justificar un proyecto frente a un fondo por ejemplo es tiempo perdido es tiempo perdido y y y tiempo que no vas a tener entonces todo esto que forma parte de la planificación de un proyecto te va a ayudar muchísimo a a conocerlo y a poder manejar estas herramientas de de negociación de una manera ya automática y y bueno ahora para adentrarnos no sé si tienen preguntas por el momento alguien nuevamente pueden alzar la manito o solo ponerlas en el chat yo me encargo de leer pero por ahora hay una mano alzada adelante traco hola como están por favor una pregunta hay tal vez algún lugar no sé que nos puedas recomendar en donde haya modelos de contratos por ejemplo contratos para presentaciones mira sí sí realmente en internet si encuentras modelos de contratos para presentaciones yo de hecho estaba buscando el contacto de un artista y una artista escénica española estaba absolutamente imposible encontrar su contacto yo no lo lograba no tiene redes sociales no tiene página web es como un gran misterio y investigando investigando encontré encontré el nombre de su de su de su productor y lo encontré en un contrato con el teatro real de madrid entonces ya sé hasta cuánto cobra entonces sí existen contratos existen muchos modelos muchas veces también puedes pedirle a la contraparte que sea la que te dé el contrato o tú puedes elaborar un contrato muy básico en donde un contrato tiene contenido muy específico como los nombres los números de cédula la ciudad o el país en donde están el objetivo las obligaciones de la una parte las obligaciones de la otra parte la obligación económica el plazo de ejecución del contrato y la firma es como muy básico pero lo importante de un contrato es que lo puedas adaptar a tu proyecto que sepas realmente que tiene que estar ahí porque puede ser un poco puede ser un truco ahí que capaz que te juegue en contra entonces tienes que saber ponerlo para que no te lleves después sorpresas porque no estaba establecido en tu contrato ya de acuerdo muchas gracias de nada quizás solo sumar bella una cosa y es que el la cenadi tiene colgadas en su página web formatos de contrato de cesión de derechos y también piensen que el contrato tiene que estar súper ajustado a ustedes a sus necesidades a veces nos asustan un montón de cláusulas que vienen en los modelos de contrato con full cosas súper legales y en realidad no es tan necesario un contrato es como poner los acuerdos y que sean claros para las partes después no tengas que matarte interpretando perdón interrupción no gracias cuando te toca un contrato así lleno de cláusulas legales es porque estás haciendo un contrato con una institución pública seguramente y en ese caso te va a venir de la contraparte cuando es un contrato así simple entre dos partes independientes tal cual como dijo la Dani estableces como lo más simple y lo importante es que eso tenga firma y que implique un compromiso porque eso ya es un documento legal que te soporta Tania por favor tiene una pregunta muy buenas noches mi nombre es Tania Ordóñez soy de Cuenca la pregunta es la siguiente nosotros estamos con un proyecto bastante grande que es un proyecto cinematográfico un largometraje que se va a hacer con producción de México y se va a hacer en Ecuador el rodaje yo quería saber si es que en ese caso es necesario tener un abogado particular de pronto que tenga conocimiento de lo que es este tipo de proyectos para que haga los contratos y si es que hay en Ecuador esos abogados mira tener un abogado siempre es útil en la vida porque no sabes en qué momento necesitas una asesoría legal y tener un abogado de confianza siempre es útil mucho más cuando estás hablando de una coproducción cinematográfica en donde ingresa dineros generalmente públicos de ambos países en donde en donde te tienes que someter a dos diferentes regímenes legales de un país y del otro en donde no están no se conocen y no están en el mismo país así que van a tener que tener comunicación virtual todo el tiempo por lo tanto puede haber muchísimos malos entendidos en donde tienen que cumplir con un fondo en donde tienen que cumplir con una coproducción con un producto hecho por las dos partes entonces una coproducción es cinematográfica es compleja y yo recomiendo muchísimo tener asesoría legal y si en el Ecuador hay pocos abogados especialistas en cultura pero justamente la rama del cine y de la realización cinematográfica en general existen porque se hace bastante entonces sí que existe y de hecho ahí la Dani es una experta muy bien solo decirte Tania que si necesitas además esta EGEDA que es la sociedad de gestión para el tema audiovisual y esta Uniartes también si alguien de tu crew es miembro de Uniartes que es otra sociedad de gestión para actores podrías acceder al apoyo legal que ellos te dan sin necesidad de contratar una persona adicional porque sí o sea un abogado para cine además puede ser súper caro pero en la coproducción probablemente la parte mexicana depende de quién sea ya tiene un abogado también solo te recomendaría revisar el acuerdo de coproducción y tener clara la cadena de derechos de tu lado sobre eso vamos a hablar mañana un montón no tenemos más preguntas querida adelante perfecto gracias gracias entonces no de nada gracias ahora quisiera que nos sumerjamos en este tema de los de los mercados porque un mercado es una instancia en donde todas estas habilidades de negociación entran entran en juego estás constantemente negociando es un mercado se trata de eso como cuando vas a la feria artesanal y regateas igualito cuando vas al mercado y pides yapa igualito de eso se trata un mercado de las industrias culturales entonces hay que saber que si es que ya existe este concepto de mercado de industrias culturales que empieza a verse ya como una realidad aquí en el Ecuador que llegamos bastante tarde pero pero estamos llegando y hablar de industria cultural implica ya que existen profesionales que trabajan en diferentes ramas y que ofrecen diferentes servicios de los cuales se sostienen los diferentes gremios que forman parte de estas industrias entonces estamos hablando de industria estamos hablando de mercado y es importante darle la importancia y la relevancia al hecho de que se está estableciendo y planteando la creación de una industria cultural profesional en el país entonces hablar de un mercado de industrias culturales es hablar de un espacio o un evento que reúna profesionales artistas emprendedores del ámbito cultural y creativo con el objetivo de promover la circulación la comercialización y la colaboración en diferentes disciplinas artísticas estos mercados entonces son fundamentales para el desarrollo y la expansión de las industrias culturales porque facilitan la conexión entre productores distribuidores gestores culturales artistas y otros agentes relevantes del sector eso es lo que lo que lo que es un mercado y en un mercado las palabras clave es la diversidad ¿por qué? porque te encuentras con proyectos de todo tipo de orígenes de diferentes orígenes de diferentes ramas entonces eso es lo interesante de la diversidad que te encuentras en un mercado el fomento porque en un mercado puedes participar desde haber accedido por un por un fomento a un showcase o porque aplicaste a fomento para estar ahí como comprador o como vendedor pero también puedes encontrar en un mercado aliados para hacer estas coproducciones en donde el fomento viene desde otro lugar viene como una meta del proyecto así es que hablamos de la colaboración del encuentro de oportunidades encontramos también estos espacios de negocios que son las ruedas de negocios que son instancias breves donde un gestor o artista se encuentra con compradores y programadores de diferentes sectores del mundo o de la región o del país que quieren escuchar tu proyecto y que te dan cinco minutos quince minutos para que le cuentes tu proyecto entonces en ese momento en ese formato de ronda de negocios tienes que ser capaz de contar tu proyecto de una manera breve de una manera atractiva de una manera concreta debes saber cuánto cuesta tu proyecto y aquí es que ya hablaremos sobre esa esa noción saber cuánto cuesta saber cuántas personas giran saber si cuentas ya con un apoyo de pasajes o si sabes que tu país te proporciona la posibilidad de tener de tener un fondo para circulación en los mercados también existen actividades académicas o de formación que son básicamente estos espacios que estamos teniendo ahora que son encuentros con profesionales en donde hay talleres conversatorios charlas debates sobre diferentes temas existen también showcases los showcases son conciertos pequeños o muestras pequeñas que se seleccionan generalmente por convocatoria y que son una posibilidad de mostrarle a estos compradores internacionales o locales o nacionales o público en general de lo que se trata tu proyecto es una ventana para ganar seguidores para tener la posibilidad de que te inviten a otro país a otro festival que se active la circulación de tu proyecto y finalmente la internacionalización que la internacionalización es todo un proceso no porque te invitaron a hacer un concierto tal vez en Colombia un concierto aislado en Brasil se habla de internacionalización la internacionalización es un proceso mediante el cual un proyecto o un producto artístico ha logrado ha logrado realmente posicionarse en el extranjero ya sea en un país en una región o en varios países gracias a una serie de giras o gracias a un a una fidelización de audiencias digitales o presenciales o de festivales ahí hablamos de internacionalización y la internacionalización requiere un trabajo constante porque una vez que has logrado esta internacionalización ese proceso puede revertirse si es que no te mantienes creativo y activo en sostener esas 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 relaciones y esos vínculos pero todo eso se trabaja en el marco de estos mercados y por eso la constancia en la participación en los mercados es indispensable estar una vez que vas a uno te das cuenta de que empezó este gran se destapó este portal de los mercados porque no puedes dejar de ir y los mercados para un artista para un gestor son inversiones tú inviertes en lograr llegar a un mercado para poder estar en contacto con otros artistas y con otros gestores con otros programadores y otros actores de las industrias culturales porque esos son los contactos que te van a permitir mantenerte activo visible y vigente entonces esta herramienta de la participación en mercados para la cual están siendo preparados aquí y ahorita en este tipo de actividades es indispensable para pensar en salir del país también en un mercado donde ya te vas a ir como en el taller que tuvieron de materiales que necesitas para presentar tu propuesta en forma de presentarla en cómo hablar cómo contar tu proyecto la importancia de tener una narración concreta todo esto se ve se materializa en un mercado y aquí les cuento un poco de estos espacios los mercados y los espacios de negociación es bien importante lo que les digo aquí que esto que les doy aquí la información la van a tener se los va a hacer llegar también el equipo para que tengan todo esto que les estoy contando aquí pero siempre tienen que estar revisando las páginas web porque muchas veces estos mercados dejan de existir o cambian de fecha o las convocatorias son de repente y les interesa participar aplicar a showcases o a rondas de negocios y hay que estar siempre muy atento de la información de las convocatorias así que tengan mucha atención con esta información pero les quiero contar algunos de estos espacios en música me parece bien interesante la FIM de Guadalajara que es el Festival Internacional de la Música la Feria Internacional de la Música en Guadalajara se está realizando este momento y es un espacio que personalmente he visto crecer ya tiene me parece que 10 ediciones empezó como una feria muy pequeña con showcases muy pequeños y este año ya es gigante es en en la Universidad de Guadalajara con una cantidad de charlas y de actores de la industria musical mundial un espacio bien interesante de 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 negociación este año estuvo dando charlas Jorge Drexler Patty Smith entonces ya se ya se vuelve un espacio bien grande como una meta bien interesante para un proyecto musical y ha habido artistas ecuatorianos que han estado en esta feria estuvo en su momento Mateo Kingman estuvo Paola Navarrete estuvo Guanyu Patonic entonces es bien interesante saber que son espacios que tienen convocatorias abiertas que ustedes pueden aplicar y someter un proyecto y y luego pueden ser seleccionados porque hay pocas aplicaciones del Ecuador entonces esa es una ventaja por supuesto es una desventaja porque habla 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 de de lo poco que sabemos de esto en el país y de lo poco que estamos aprovechando estas oportunidades pero es una ventaja porque cuando llegan propuestas del Ecuador a este tipo de mercados generalmente son seleccionadas porque se necesita visibilizar también todo lo que es la región y no solamente los países que usualmente están en estos mercados otro mercado súper interesante es Circular que es en Medellín este año va a ser en en junio están abiertas las convocatorias este momento no mentira ya cerraron las convocatorias la semana pasada ahora están abiertas para las convocatorias para Showcase ya cerraron ahora están abiertas para para gestores y agencias que quieran participar en las rondas de negocios es un espacio bien cercano a nosotros porque se hace en Medellín la cercanía entre Colombia y Ecuador es 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 muy estratégica así que yo recomiendo muchísimo estar bien vinculado con lo que es Circular participar aunque sea como como oyentes inscribirse y vivir lo que es este mercado porque te abre muchísimo muchísimo la mente respecto a lo que a lo que te permite estar en contacto con estos profesionales otro mercado bien interesante es Mapas que se hace en Tenerife en España y que vincula también las artes performáticas con las artes musicales entonces es bien interesante porque puedes encontrar propuestas muy variadas y tienen un foco especial en África y en Latinoamérica entonces nuevamente cuando abran las convocatorias para Mapas bien importante aplicar porque se abre un vínculo de circulación con África que existe poquísimo para nosotros pero que existen bastantes afinidades artísticas que pueden ser muy ricas de explorar el gran mercado de la gran feria de la música es Womex que se celebra en diferentes países cada año y que es como la gran feria o sea imagínense una gran feria en la sala de exposiciones de aquí bueno eso es Womex a un nivel muy profesional se puede aplicar a los showcases de hecho están abiertos pero no es fácil llegar allá son es una semana de feria muy muy amplia en donde tienes charlas conversatorios conciertos fiesta y también es importante hablar de la fiesta porque la fiesta es un espacio social de negociación es el espacio social de la negociación grandes grandes acuerdos grandes logros se logran se consiguen en las fiestas y eso es súper importante que lo sepa porque a veces se va a un mercado y capaz que en la fiesta no se la toma en serio este espacio de informal no se la toma en serio no sé pueden pasar cosas capaz que te emborrachaste o te fuiste muy temprano o no fuiste y resulta que ahí se cierran negocios porque es el espacio en donde están estos compradores en donde están estos artistas más relajados de una manera más informal en donde puedes llegar y hablar y tenerles capaz que para ti por 10, 15, 20 minutos que eso es oro entonces tengan muy en cuenta los espacios sociales porque ahí es donde puedes aplicar todas estas estrategias de negociación otro mercado bien interesante es Clubial en Valdivia es un espacio bien bien generoso para lo latinoamericano entonces vale la pena que lo exploren Mixur que va a ser ahora en en el mes de de abril se va a hacer en Chile y lo mismo implica participación de 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 los países de de Latinoamérica del sur básicamente y puede ser un encuentro bien interesante para para estar con gestores y artistas por otro lado están también los mercados de cine los mercados de cine tienen una dinámica similar a la de la música pero en el cine es bien interesante explorar también otras formas de de circular o de o de trabajar tu propuesta existen 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 laboratorios por ejemplo laboratorios de desarrollo de proyectos como escritura de guión o de o de la o de la etapa de la preproducción incluso de la postproducción hay que estar muy atento a las convocatorias que existen que pueden estar en estos festivales o en estos mercados porque se desprenden se desprenden oportunidades bien interesantes hay 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 mucho enfoque ya de género también hay 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 enfoques en formatos específicos y aquí también es bien interesante el ser de Ecuador porque nuevamente a pesar de que el cine es una de las de las industrias más más constituidas en el país a pesar de que también están en problemas y bajo este esquema de precariedad pero hay hay varios nos llevan bastante la delantera en muchísimos aspectos pero sigue faltando presentar propuestas siempre es interesante presentar por ejemplo propuestas de guiones a nivel en las artes la escritura es una de las grandes de las grandes áreas que necesitan fortalecimiento entonces pensar en en aplicar para escritura de guión por ejemplo siempre es bien interesante luego en artes escénicas lo mismo les he planteado algunos de los festivales más interesantes que existen Santiago Amil el Cervantino en México el festival de Bogotá que ahora va a haber otro nuevo festival de Bogotá el festival iberoamericano de Cádiz que es un festival de teatro enfocado en propuestas iberoamericanas entonces nos habla directamente a nosotros existe el festival internacional de danza contemporánea en Uruguay o el festival internacional de Buenos Aires que es el FIBA que es un festival mercado bien interesante que dura como dos semanas en donde se puede ver muchísimo teatro y que también tiene un proceso de selección para showcases que resulta bien interesante para la parte escénica saber que hay que pensar en cómo llegar a estos festivales muchos de estos festivales no tienen convocatoria internacional muchos de estos festivales la participación internacional es mediante invitación entonces para poder estar en ellos sí hay que pensar en una inversión en pensar en que tienes que ir a estos festivales tienes que invertir en conocer en tratar de hacer un lobbying con artistas locales que te permita tal vez la posibilidad de hacer una cooperación binacional en donde trabajas con un artista de otro país y este artista después tiene la posibilidad de invitarte tal vez para que trabaje en un proyecto creativo hay que encontrar las maneras de adaptar tus proyectos para que sean ejecutables y no siempre el territorio propio es la única alternativa existen otras formas y ahí es lo que les recomendaba ser creativos también en esta manera de llegar a otros espacios y les dejo también algunos festivales de danzas tradicionales el festival Cosquín en Argentina el de la leyenda Vallenata en Colombia el festival de Trujillo en Perú en Colombia hay muchísimos festivales de artes y danzas y y y y y arte tradicional en general porque porque se ha hecho un un fortalecimiento de ese tipo de propuestas desde desde hace mucho tiempo entonces está el festival Petronio Álvarez por ejemplo festivales que ya tienen una participación ecuatoriana bien interesante y que y que es necesario conocer conocer porque no solamente es posible una participación o una cooperación sino también es posible es necesario para inspirarse para saber que aquí en el país también podemos hacer este tipo de cosas pensar más más allá de del festival del pasillo que existen tantos aquí en el Ecuador sino también pensar en otro tipo de festivales que pueden estar haciendo falta y que pueden ser un nicho interesante de de creación de ejecución y de encuentro porque definitivamente nos faltan estos espacios de encuentro de diálogo y de visibilización de las propuestas locales y de la diversidad que existe en este tipo de propuestas ahora les quiero contar un poco los fondos y las convocatorias a los que tienen acceso también tanto para creación como para circulación está el programa con España está el programa de acción cultural que es un programa que permite traer artistas o invitar profesionales de España para hacer ya sea residencias charlas presentaciones en el país es bien interesante porque es un fondo muy sencillo que puedes invitar buscar a quien invitar de que artista puedes invitar de España y plantearle la visita acá y eso te puede fortalecer y simplificar costos en reducir costos para festivales o para hacer una residencia o para simplemente afianzar vínculos con España Ibermúsicas y los programas Iber en general Ibermúsicas Iberescena Ibermedia que son son estos fondos para la creación o para la circulación que se gestionan de una manera bastante sencilla bastante más sencilla digamos en comparación a los fondos públicos locales tal vez que por ser nacionales pues tienen una burocracia mucho más amplia estos fondos son más sencillos entonces es bien interesante conocerles hay varias categorías en las convocatorias entonces vale la pena conocerlos ya para proyectos como más grandes más ambiciosos está el fondo del embajador de Estados Unidos para la preservación del patrimonio es un fondo que da desde desde 50 mil hasta 500 mil dólares según el proyecto es algo ya como muy grande muy profesional pero que vale la pena porque porque también apoya apoya propuestas para preservar idiomas ancestrales música o patrimonio cultural inmaterial entonces el Ecuador es un país riquísimo en patrimonio cultural inmaterial y vale la pena pensar en proyectos muchas veces capaz que no es el proyecto que ustedes tienen y que ustedes están moviendo pero se puede ingeniar un proyecto específico para estos fondos y eso es bien interesante de hacer porque ahí nuevamente entra esta creatividad de cómo dialogar con otros colegas de otros países o del mismo país y pensar en algo como mucho más ambicioso que eso vale la pena para eso valen la pena estos fondos el fondo italo ecuatoriano para el desarrollo sostenible es un fondo italiano más vinculado con el desarrollo sostenible pero nuevamente la cultura siempre está vinculada en esto siempre es posible darle la vuelta a estos fondos para ver cómo desde la cultura también se puede acceder a ellos luego está el IFSI en el país el instituto de fomento de la creatividad y la innovación las convocatorias para la movilidad están abiertos para los músicos y compositores SAICE que es la sociedad de autores y compositores del Ecuador tiene también un programa de incentivos que te entrega entre mil y tres mil dólares me parece para la creación entonces es bien interesante también conocerlo y en general es bien interesante pensar en estas alianzas estratégicas autogestionadas hay que ser creativos en ver cómo aplicar a esto o tal vez cómo generar proyectos que te puedan permitir aplicar desde lugares que no necesariamente estás pensando y bueno hasta ahí les cuento es mi presentación ahorita seguimos con preguntas de ustedes pero me quiero detener en las preguntas que ya me hicieron que no he contestado que les quiero antes de contestar las preguntas solo quería añadir un tema y es que está el fondo también de la embajada canadiense que vale un montón la pena pensarlo y que en el caso de la embajada de los Estados Unidos si hay el fondo del embajador para el patrimonio pero también de vez en cuando esto no es anual pero abren una convocatoria de fondos más chiquitos hasta 25 mil dólares y ahí tiene mucha cabida el tema cultural solo eso exacto toque estar toque estar revisando la embajada de Estados Unidos además es como nunca se sabe capaz que vas y le presentas un proyecto y te lo acepta capaz que te dice no aplica al fondo entonces hay que probar hay que probar mucho y arriesgarse y preparar el proyecto y conocerlo de tal forma que empiezas a conocer también cómo ser flexible y cómo aplicarlo a diferentes cosas y cómo el mismo proyecto te abre puertas que ni siquiera te imaginabas entonces sí es bien interesante familiarizarse con estos lenguajes con estas formas de financiamiento y saber que mediante una mediante un un buen acercamiento y una buena negociación puedes conseguir cosas que capaz que ni siquiera estaban en tu planificación general o inicial hay una pregunta en el chat que dice para participar en estos mercados o cualquier oportunidad en el extranjero ¿es obligatorio viajar o se puede aplicar a festivales extranjeros con solo enviar mis documentos a través de internet? bueno eso realmente depende depende del tipo de convocatoria hay convocatorias en donde sí tienes que sí o sí ir son presenciales pero hay otras en donde hay mercados que son virtuales hay instancias de formación que son virtuales entonces depende hay que estar como muy atento al tipo de al tipo de convocatoria que te están planteando entonces para revisar las preguntas que teníamos bueno teníamos la pregunta traco respecto al equipo de trabajo pues creo que eso sí lo hemos abarcado Steph me preguntaba sobre la negociación y cómo saber realmente cuánto se debe en una negociación aquí lo que debo decir es recalcar insistir en el hecho de conocer tu proyecto de conocer definitivamente lo imprescindible para que tu proyecto sea factible tienes que saber cuánto cuesta movilizar tu proyecto a nivel nacional cuánto cuesta cuánto costaría a nivel internacional cuánto necesitas hacer tus cálculos cuánto necesitas para que ese proyecto te permita pagar la luz la impresión el internet saber cuánto cuesta sostener ese proyecto y saber que de eso no te bajas y que a partir de eso puedes negociar pero siempre es bien necesario conocer el lenguaje de la persona el lenguaje de la persona con la que te estás comunicando si es un festival internacional que te están invitando que te contactaron que te quieren a ti tienes esta posibilidad de decir simplemente cuánto cuesta y lo que pides y bajarte muy poco o nada pero si es un festival al que estás escribiendo o que estás planteando tal vez a través de Ibermúsicas llegar y que tal vez no necesitas un honorario porque ya tienes un hospedaje entonces ahí sabes que estás en un ambiente un poco más de confianza y puedes plantear una negociación pero es mejor siempre cuando estableces un diálogo con un posible comprador darle un precio fijo darle un precio fijo y si el comprador está interesado o si realmente quiere hacer algo va a plantear va a plantear una contrapropuesta o te va a decir o tal vez él o ella sea quien te pregunte si es que esto es negociable pero nunca tienes que llegar de esta manera tan abierta a por favor cómprame llévame porque eso eso asusta y eso es como descartas tal vez porque te hace pensar que estás hablando con un proyecto poco profesional o tal vez te da inseguridad porque no sabes si es que realmente es tan bueno entonces si es que tú hablas con mucha seguridad y si es que tú tienes unas condiciones fijas y las planteas eso ya te transmite bastante bastante ventaja en tu negociación luego Fercho sobre perdón antes que sigas la stef tiene igual alzada la mano entonces de una vez a ver dígame ajá claro no igual si quieres responde las preguntas y yo después te hago otra pregunta ok de una bueno Fercho me plantea me preguntaba esto si la negociación debe ser escrita debe ser por mail normalmente las negociaciones se dan mucho mejor cara a cara o sea es mejor tener una reunión por zoom si es que no es posible verte en persona o tener una llamada telefónica ahora por ejemplo estoy programando el festival de teatro y he escrito a muchas compañías internacionales entonces le dices estimada compañía internacional nos encantaría saber sus condiciones porque nos encantaría tenerla en el festival y la respuesta es muchísimas gracias me interesa tengamos un zoom ¿por qué? porque la otra parte también necesita verte la cara conocer saber qué tipo de festival es saber qué tan cierto y qué tan formal es la propuesta como para establecer tus condiciones si es que yo le contesto por ejemplo si me le tengamos un zoom y yo le digo mira no tengo zoom pero esto es lo que yo te puedo ofrecer capaz que el otro dice bueno me sirve no me sirve pero va a haber un quiebre ahí humano que va a interrumpir la comunicación pero si es que ya tenemos un zoom ya nos vemos ya hablamos ya nos caemos bien ya nos dimos confianza la negociación va a ser mucho más fluida entonces sí es importante el contacto pero siempre con cautela ¿no? siempre sin ser invasivo sin ser impertinente pero sí ser insistente o sea si escribiste un mail y no te contestaron vuelve a escribir a la semana si a la semana no te contestaron vuelve a escribir a la semana y si no te contestaron toma una decisión no les intereso o empiezo a joder todos los días o sea tienes que saber también medir un poco la contraparte hasta qué punto estoy haciendo algo que tiene sentido y hasta qué punto esto sí tienes esta corazonada y sabes que vale la pena insistir entonces hay que saber leer a la contraparte luego sobre Iliari y tú siendo tu propia manager está bueno saber que que la figura del artista manager es es muy común es mucho más común de lo que se imaginan o sea en la región en general muchísimos artistas son sus propios managers pero muchas veces hay que tratar de de camuflar eso incluso puedes tener una dirección de mail que que sea como produccion arroba iliari.com que se yo desde donde tu productora habla y como para que se contacto porque lo contacto con un artista cuando cuando es para temas de 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 negociación y temas administrativos siempre es es más delicado entonces yo como programadora como gestora como contratista y si tengo que trabajar con un músico directamente con un artista directamente ya me da miedo porque sé que son despistados que capaz que no tienen la firma digital actualizada que capaz que no tienen el código cpc en su rup o sea ya me da pánico eh y ya le digo como sabes que dame tu dame tu contraseña y dame tu firma y yo me encargo porque ya sé cómo son los artistas pero eso es una que una forma de trabajo en donde no puedo tener nada nada en riesgo pero pero no siempre va a ser así y y siempre está bueno saber que 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 tienes un algún tipo de soporte algún tipo de soporte como para yo también saber que si es que yo te encomendé una obra o si es que yo te encargué algo también saber que estás haciendo lo tuyo entonces es difícil decir simplemente no sé consigue tu manager o estás fregada pero crea aunque sea esta esta figura de management en donde en donde te desprendes de tu de tu rol de artista en donde y puedes establecerlo por horarios ¿no? como por ejemplo bueno yo para hablar de esta gestión necesito que sea tal día o en las mañanas o no sé qué porque en las tardes tengo ensayos en las tardes bla 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 entonces saber que existen como en ti esas dos caras y poder y que tú misma lo gestiones así para que tu tiempo te alcance para que tu cabeza no se no se tenga que dividir y no sacrifiques lo uno o lo otro pero siempre es necesario apuntarle a tener un equipo de trabajo que puede ser incluso tu banda porque llega un punto en donde ya te come entonces no puedes estar a cargo de tu red social de tu contrato de tu ensayo y de tu vestuario te va a abrumar entonces tal vez a veces incluso si tienes un equipo y no te estás dando cuenta de que lo tienes y está bueno poder observar y saber que bueno sí que tengo un equipo y sí que puedo empezar a delegar cositas y darme cuenta de que me puedo liberar respecto a Paulina que hablabas del 150% que es una herramienta súper interesante ahorita de financiamiento y la decisión de haber enviado a la contadora me parece fantástico me parece conocer realmente y eso adelantarte a quién le vas a hablar haberle haber leído esta propuesta y decir ok a esta persona le interesa cero lo que yo tengo que decirle artísticamente pero le interesa perfecto saber cómo beneficiarse económicamente yo no se lo puedo explicar va la contadora perfecto sí recomiendo que siempre vaya alguien que pueda también respaldar la parte artística porque muchas veces te salta una preguntita y por ese momento en donde esta persona que delegaste no sabe la parte artística no la puede no la puede defender capaz que ahí pierdes pierdes un poquito de credibilidad entonces sí está bueno siempre que vaya en las dos partes aunque sea para que la parte artística esté al lado como sonriendo pero siempre está bueno que se sepa que hay dos partes que el proyecto aunque no le interese la parte artística pero el proyecto es un proyecto artístico pero que tiene otras aristas luego Polet que me planteabas sobre este orden adecuado para acercarnos bueno es un poco lo que lo que lo que lo que ya venía contestando pensar en cuál es este lobbying saber en qué momento acercarte conocer en qué esfera se desenvuelven estos posibles compradores o financiistas y saber de qué manera también acercarte ¿no? insisto siempre está bueno bueno tengan cosas como cartas de presentación tarjetas de presentación tengan cosas como a la mano porque si están vendiendo algo si es que están en el ejercicio pleno de financiar o de promover tengan sus herramientas a la mano tengan su página web actualizada tengan su código QR con su propuesta donde que la puedan compartir tenganlo en su teléfono como para que se comparta facilítense la forma de contar su historia para que cuando lleguen a porque las oportunidades son oportunidades pasan y se van entonces para que las puedan aprovechar estén preparadas estén preparados para que para que no les agarre de imprevisto nada ahí estoy en respuestas creo contestadas las preguntas si quieres tu otra pregunta hay otra que dice cuáles son los países que ofrecen más convocatorias fondos de incentivos para la música si quieres contestar estilamos la palabra países que ofrecen más convocatorias bueno es un tema también de de dimensiones ¿no? Colombia es un país con muchísimas convocatorias México es un país con muchísimas convocatorias la mayor cantidad de mercados en la región me parece que están en Chile en Colombia en México pero también en España entonces es interesante que sepan que para aplicar fondos de creación con estos otros países tienen que aplicar tienen que que gestionar algo mediante la coproducción o la cooperación pero pero ya para 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 moverte hacia allá además tienen que pensar en también las cosas que están disponibles aquí en el país porfa dígame hola a ver yo quería preguntarte Suki ya así como tú digamos como compradora en un mercado uno como artista ¿cuáles serían como los ítems más claves con los que tendría que entrar como a la rueda de negocios? o sea digamos como para para no caer como en redundancias o en el aburrimiento del comprador sino como que ¿qué espera el comprador de que uno también le diga como lo más concreto aparte de que sea como de tener una presentación de tener una presentación como no sé atractiva no sé si es importante mostrar un videoclip en la rueda de negocios o mostrar o sea como ¿cuáles serían como los ítems que un comprador espera de una forma súper pragmática del artista en la rueda? aquí nuevamente es bien importante que conozcas a esos compradores cuando vas a una rueda de negocios muchas veces pasa que un novato se delata porque se inscribió con todos los compradores y aplicó a todo y ya y ahí ya cachas como que bueno pero este señor me viene a vender yo soy un venue para 200 personas y quiere que le ponga el circo del sol entonces claramente ni siquiera vi yo quién soy o vienen y me dicen ay Teatro Nacional de Sucre ¿qué tal Bolivia? y es como bueno entonces claramente ni siquiera leíste la biografía de con quién estás hablando entonces revisar muy bien los perfiles de las personas que van a participar y saber si realmente tu proyecto encaja ahí entonces eso es elemental es imprescindible o sea que llegues con tu proyecto por supuesto tu proyecto bien presentado eso es básico que tengas un buen dossier que tengas tus videos descargados porque luego llegas a la ronda de negocios y justo no hay internet y quedas pésimo porque no lo pudiste mostrar entonces que estés preparado y que te adelantes que te adelantes estas posibles situaciones pero pero ya de ahí el resto es estratégico entonces si tú vas a hablar con con un con un programador de showcases de de mercado por ejemplo no importa no importa lo que le digas porque no es un comprador es una persona que selecciona a través de una convocatoria entonces tal vez lo que tienes que decirles a ver cuándo se ven las convocatorias y qué cubren ustedes cuánto dura hacerle preguntas muy puntuales a la persona con la que estás hablando entonces saber que tú que tu speech o tu pitch para ese momento no es el mismo no es el mismo para todos que tienes que adaptarlo y que tienes que saber qué preguntar y qué ofrecer por ejemplo si vas a hablar si vas a hablar en Colombia con la programadora de de la Universidad de los Andes por ejemplo y si y ya sabes que ya ya debes conocer que es un espacio pequeño en donde vas a poder presentar algo que no sea un gran formato ya sabes que tiene un festival de jazz ya sabes que tiene un festival de cantautores entonces dice oye es que esto este man es cantautor se ha movido en tal cosa tenemos ahorita la capacidad de gestionar pasajes aéreos entonces podríamos llegar entonces tú ya llegas y le entregas como el deber adelantado le das haciendo la investigación y no y no le das tanto chance de que te diga que no porque cuando ya le presentas una propuesta a alguien tan concreta y que sabes específicamente lo que quieres ya resulta mucho más fácil que la respuesta sea positiva y luego también es bien importante un trabajo previo un trabajo previo o un trabajo posterior si te encuentras con compradores que no conocías pues después tratar de encontrártelo de una manera más informal en estos espacios que les hablaba de la fiesta o en espacios de networking y que te conozca un poco más o sea y ahí utilizas todas tus herramientas como que ah tú estuviste en tal no sé qué ah yo le conozco tal este tipo de relaciones ya como más desde la amistad desde la confianza ayudan un montón a que te a que te vinculen con algo seguro y que sepan a cómo si esta persona trabajó con tal entonces es es profesional o le puedo preguntar o ya me llamó la atención entonces esto conocer conocer y como sorprender al comprador muchas veces los artistas llegan eso con con el chocolatito o con la tacita de café o sea cositas que hacen que que el comprador como que se interese porque sales un poco de la caja y sirven y valen la pena hacerlas pero pero realmente sorprendes a un comprador cuando le sales con estas con estas cositas de que vincula lo uno con lo otro que le digas acabo de venir del o sea si yo voy a un mercado en circular y estoy programando el festival de jazz y este chico me dice estuve en Jazz al Parque digo ah ya lo programaron en Jazz al Parque me interesa o sea claramente es algo que ya ya me engancha entonces saber cómo enganchar a tu a tu presa antes de que antes de que pasen otras preguntas es como bien visto o mal visto de que yo le le di o sea como que le mande de una el valor del como de la agrupación o espero a que él me pregunte o de una es como que cuesta tanto no sé lo tienes que ir palpando lo tienes que ir sintiendo no está mal no está mal que sepa que antes diciendo de una vez cuánto cuesta y generalmente es la primera pregunta cuánto cuesta y tal vez también en esa pregunta te das cuenta si tú dices cuánto cuesta y dices no depende bueno se puede a ella sabes que ay no no tiene idea y ya ya te aburro pero y puedes decir bueno la propuesta cuesta tanto si es que están cubiertos los pasajes o tal si es que ya dices un precio está claro si te genera confianza pero si el compador nunca te habla del precio tampoco tienes que apurarte en decirlo porque quiere decir que está interesado tal vez en otras cosas y que el precio tal vez es secundario ok gracias suquita alguien más hay un par de preguntas en el chat sobre más el tema del micpik que las aborden un ratito pero si no hay alguna otra pregunta para la Fabi ok nada querida muchísimas gracias gracias por tu generosidad por todo los saberes compartidos contarles a a todas a todos que las convocatorias para showcase de ronda de negocios los diferentes espacios que vamos a tener en el caso de Nación Fílmica que es para cine y el showcase de danzas también se abren a partir del 27 de marzo la idea es que ustedes puedan llegar a esa convocatoria ya con por ejemplo su portafolio bien desarrollado entonces vamos todavía nos demoramos un poquito en llegar hasta esas bases técnicas pero justo por favor vayan preparando su material todas las charlas que que hay que hemos tenido en esto son 13 charlas en total con la de mañana van a estar muchas de ellas ya están en la página web de la prefectura o en el canal de youtube de la prefectura y ahí también vamos a compartir el material las diapositivas van a estar para su disposición también la idea es que si es que no pudieron asistir alguna de estas puedan encontrarse yo quería yo quería sugerirte creo que además para el tipo de proyecto que tú manejas con el Pitecus la charla de Luis Alonso Aude te puede servir un montón él hace artes escénicas pero tiene toda esta concepción filosófica detrás muy bello de todo lo que él puso creo que te puede funcionar gracias Dani si de una o sea de hecho tengo como muchas preguntas para la azúcar pero creo que le puedo hacer después pero justamente quería preguntar que el feedback del dossier que había enviado cómo lo puedo obtener que te haya no tengo tu dossier ya voy a chequearlo pero si quieres hagamos una cita voy a Motoplay tienes una pregunta sobre el mercado cuéntanos porfa hola buenas noches hola hace poco vivo aquí en Quito y mi pregunta sobre el mercado es bueno yo participaba en Colombia y participo de algunas de algunos festivales algunos circuitos dentro de el mercado y uno circuito del mercado en toda Colombia mi pregunta es hacia el mercado es como yo me especializo en en la parte técnica de los de los conciertos ya como este manager visuales luces CRF y todo este como es la parte técnica para que te puedas ver tu show lo mejor posible la pregunta es habrá un espacio dentro del mercado como para poder ofrecer estos servicios a los artistas porque realmente estando en varios como eventos en la ciudad grandes me da cuenta que si hay bastantes valencias entonces quisiera pues a ver si de pronto hay una forma de tener ese acercamiento hacia los artistas o hacia también las productoras que tienen la ciudad que realmente no conozco mucho y por eso me agradezco a este mercado también y a estas capacitaciones porque está muy chévere ver cómo se trabajan en otras partes y ver cómo se pueden potenciar los artistas eso muchas gracias gracias a ti y bienvenido al Ecuador si va a haber un espacio no es exactamente la ronda de negocios porque digamos que se tiene otro formato pero queremos hacer una reunión una especie de un espacio de encuentro de conexión justamente para conocernos más allá de necesariamente tejer negocios o compradores vendedores ayer por ejemplo en la charla había un chico que decía yo tengo un documental lo que quiero es ver sonidos sonoridades que hayan por acá y que me interesa conocer entonces vamos a tener esos espacios toda la información del MIGP y una vez que podamos tener diseñado el mercado final del MIGP lo vamos a compartir lo vamos a compartir abiertamente seguramente tendremos sesiones también para capacitar sobre cómo puedan inscribirse a eso no me puedo adelantar con mucha más información porque estamos en plena construcción del mercado y contarles que también el mercado se está construyendo sobre la base de esto estamos haciendo también una serie de capacitaciones presenciales y es importantísimo que el mercado pueda funcionar para la realidad del país y no sea un mercado pensado en una copia de otros mercados sino que se piense justo en cuáles son las necesidades de acá por tanto todavía está en construcción el mercado va a ser entre el 28 de mayo y el primero de junio y les pido un poco de paciencia estamos subiendo las presentaciones y las diapositivas y vamos a responderles también con los certificados una vez que acabemos el proceso mañana se acaba y a partir de eso tendremos ojos cabezas manos y para poder terminar de completar el proceso Steph dale la última otra pregunta como para aprovechar y tal vez les sirva a las personas que están escuchando para los mercados suki así como en los showcase las bandas digamos les dan 15 minutos para presentar como digamos el show para la rueda de negocios hay un tiempo estimado en el que tal vez el manager o el propio músico no sé se puede preparar desde antes como digamos bueno voy a voy a preparar mi pitch de 15 minutos o como para como ir ordenando bien las ideas digamos para no enredar a veces como que uno se enreda en un solo tema y luego ya no avanzó a mostrarle el videoclip o lo que sea entonces como para estar preparado un poco desde antes hay un tiempo estimado dentro de los mercados en general sí la rueda de negocios tiene un tiempo estimado específico porque es un espacio grande donde tienes a todos tus compradores nacionales internacionales oyendo la misma propuesta una y otra vez bueno y tú mejor dicho tú contándola una y otra vez y ellos oyendo diferentes propuestas todo el tiempo entonces tienes que ser muy concreto normalmente las ruedas de negocios duran entre 8 y 15 minutos hay que tratar de llegar y contarlo de una manera tranquila relajada hay que realmente darte cuenta si vale la pena hacerle ver algo hacerle escuchar algo porque muchas veces es más pertinente contarle cosas o preguntarle cosas y preguntarle si es que le interesa oír un poquito tienes que tener cosas como audífonos de cabezote porque si es que vas con estos de acá es bastante asqueroso tener que compartirle esos a tu comprador tienes que pensar muchísimo en la persona con la que vas a estar desde todos esos lugares capaz que la ronda va de 9 de la mañana a 1 de la tarde y tú tienes ya una cita a la 1 de la tarde esa persona claramente no quiere ver nada más está saturada y capaz que quiere conversar capaz que le lleves un cafecito un chocolate y le digas esta es mi propuesta y soy de Ecuador no sé qué tienes planes para el almuerzo o sea darte cuenta de cómo puede ser cómodo y no invasivo pero sí arriesgada también en el acercamiento y en el approach a la persona con la que vas a estar pero sí tienes que tener un pitch básico yo recomiendo poder contar tu proyecto entre 3 y 5 minutos poder contarlo decir las cosas más relevantes y luego ya preguntarle como quieres ver quieres ver esto quieres que te muestre prefieres ver un videoclip igual acá tengo este material igual acá te dejo esto ya casi no se usa entregar cosas porque ya los programadores cada vez llevan justo por el tema de restricciones en el equipaje cada vez viajan con menos equipaje entonces ya casi no se entrega material se usa muchísimo el tema de la tarjeta con código QR o otras formas más creativas de no amontonar de papel y de impresiones a los compradores y eso pensar de qué manera ser inolvidable buenísimo gracias gracias también bueno y finalmente Edgar preguntaba sobre el tema del portafolio no no es un servicio que estamos haciendo ahora de recetar portafolios y no fue a propósito de la charla y ese rato algunas personas que participaron y que hoy también están acá enviaron sus portafolios entonces lo siento pero no podemos revisar todos los portafolios no podría yo humanamente es imposible y nada agradecerles nuevamente Fabi agradecerte un montón por todos esos saberes la generosidad por compartir para todas y todos este fin de semana el sábado hay una capacitación presencial en Quito y el domingo en Rumiñahui y es una capacitación que va unos pasitos antes y es como aterrizar de la idea al proyecto ¿cuáles son las 10 cosas que tenemos que considerar a la hora de pensar en un proyecto cultural desde cuál es nuestra propuesta de valor hasta el tema de propiedad intelectual así que si les interesa también las inscripciones están en la página web de la prefectura les agradecemos muchísimo por estar acá y creo que eso es todo por el día de hoy gracias Zucca linda un abrazo y que tengan linda noche gracias mi Dani qué lindo haber compartido gracias por las preguntas por la atención gracias señor Minda que se ha vuelto a mostrar y bueno ahí tienen tendrán mi presentación ahí está mi correo y muy atenta y abierta a cualquier duda que les pueda surgir en este proceso creativo un abrazo que están muy bien buena noche muchas gracias una buena noche que se ha vuelto que se ha vuelto